Hola, soy Alba, tengo 10 años, estudio en el Colegio Seiza como Alabanza en Niebla. Os recomiendo este libro titulado El soñador, de Joles Senel. Trata sobre un zapatero que vive en Osterlite y va a Asterdram. Y después encuentre un caballero que ha soñado que en su huerto hay un tesoro. ¿Qué pasará? Si os leéis este libro, sabrás lo que pasará. Y tiene imágenes muy divertidas como esta. Espero que te lo leas. Hasta luego.